Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, en avances para el capítulo 10 de Papás por conveniencia, ante la actitud de Facundo y las conjeturas de Circe y Ulises, Aide se vio obligada a revelarle a sus pellizos que Tino es su verdadero padre y se le ha armado un lío terrible, ya que Circe corrió a Tino y a su familia de la casa, la joven no quiere nada con sus hermanos, de padre menos mal que Rudolph le brindó la casa de Silvana para poder pasar la noche, Aide por su parte muy molesta y sorprendida le dice a Circe que le guste o no, ella tiene que respetar a su papá, ya que la joven votó a su hermana y a su abuela de su casa, Circe no acepta que Tino sea su papá, aunque Ulises si le quiere dar una oportunidad, de hecho Circe les presenta a su novio, aunque no quieren los mellizos, Tino y su familia se mudan a la casa de Aide, sin embargo Emiliano lamentablemente sufre un accidente ya que se cae a la piscina cuando ve a Facundo besarse con la prima de Aide, la vida del niño corre peligro.